¿De dónde vamos a esperar el nuevo año? ¡Oh! ¡En Montecarlo Rundecón! ¡El poder de las doce! ¡El número uno! ¡Te invita este sábado 31 de diciembre! ¡A esperar el nuevo año 2012! ¡Sí! ¡Este 31 de diciembre! ¡Ven! ¡Vamos a disfrutar la llegada del nuevo año! ¡Hasta el amanecer! ¡En Montecarlo Rundecón! ¡Con pitos! ¡Maracas! ¡Y todo el mundo gratis! ¡Hasta las doce de la medianoche! ¡Los servicios de botella! ¡Haciendo dólares hasta la una de la madrugada! ¡Ajá! ¡Y para tu cumpleaños! ¡Tres botellas por ciento setenta y cinco dólares! ¡Y mezclando toda la noche! ¡Dinche y pica piedra! ¡Ya lo sabes! ¡Es el pari oficial de fin de año! ¡Es en Montecarlo Rundecón! ¡Con todo el mundo free! ¡Gratis hasta las doce! ¡Reserva tu lugar con tiempo! ¡Para que no te quedes fuera! ¡Montecarlo Rundecón! ¡Información 646-2288-987! ¡Gózatelo!